Dos personas del sexo masculino fueron vinculados a proceso por un juez de control por estar relacionados con los hechos de la carpeta de investigación 555-2018, en donde un hombre salió lesionado cuando viajaba a bordo de su vehículo en la región 219 de Cancún. Ambas personas están acusadas de homicidio en agravio, por lo que después de un debate de varias horas, los fiscales no solo acreditaron la legal detención de Pedro N. y a Ricardo N., sino que acreditaron los datos de prueba que los implican en el hecho y que permitieron que el juez impusiera dos años de prisión preventiva oficiosa, así como dos meses para el cierre de investigación complementaria.